Tu Cosmópolis Hola familia, vivimos en la época de la tecnología y la comunicación, al grado que desde el 2014 hay más celulares que personas. Pero hablando de teléfonos móviles, uno de los más famosos es el iPhone. Y hoy te compartiremos 4 datos de este celular, los cuales te van a sorprender y hasta molestar. Es por eso que Tu Cosmópolis te presenta. iPhone, si tienes uno, tienes que saber estas malditas cosas. 1. El valor real de un iPhone Si vas a la tienda oficial en línea de Apple y quieres comprar un iPhone, el costo variará dependiendo el modelo y la capacidad del mismo. Pero mínimo te costará 699 dólares. Uno entiende que la empresa que vende productos tiene que ganar algo. Tu sabes que el dinero no es todo en el dinero. Pero, pero, el costo real de producción de este teléfono es de tan solo 30 dólares. Esto según una investigación de la cadena americana ABC. Este valor incluye mano de obra y materia prima. 2. ¿Cuántos iPhones hay en el mundo? Te sientes especial por tener un iPhone, ya que es un teléfono muy exclusivo. Pues podría ser que no lo eres tanto. Según información de la revista Forbes, en 2014, Apple ya había vendido más de 500 millones de sus diferentes versiones de iPhones en el mundo. Para el día de hoy, Apple ya vendió más de 700 mil iPhones. Solo para que te des una idea de este teléfono, se venden más de 60 unidades por segundo en el mundo. 3. ¿El material del nuevo iPhone no es de tan buena calidad? Según especialistas, aunque te vendan y promocionen los iPhones como los mejores del mundo. En cuestión de calidad de materiales, esto no es tanto. Ya que el iPhone 6S se puede doblar a la mitad y la pantalla se raya extremadamente fácil. Esto comparado con otros teléfonos similares de diferentes marcas y versiones anteriores del mismo iPhone. 4. Nadie puede obligar a Apple a desbloquear la información de un iPhone. Ni siquiera Estados Unidos. El 2 de diciembre del 2015, una pareja mató a 14 personas en San Bernardino, Estados Unidos. Esta pareja tenía un iPhone. Por eso el gobierno de este país exigió a Apple desbloquear el celular. Pero como la marca no quiso hacerlo, llevaron el caso a la corte. Y ahí un juez determinó que nadie puede obligar a Apple a desbloquear la información de un iPhone. Ni siquiera el propio gobierno de Estados Unidos. ¿Listo familia? Ahora que ya conocen esta información, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen un iPhone? Y si es así, ¿qué les parece? Compártanos sus comentarios. Obvio, con esto no decimos que es el peor celular del mundo. Para nada. Pero sí, que no debemos dejarnos llevar por la publicidad de algunas marcas. Que nos venden sus productos como si fueran increíbles y maravillosos. Cuando no lo son tanto. Antes de irnos, invitamos a que le des like a este video y lo compartas. Eso nos ayudaría muchísimo. Además, que nos sigas en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis. Sí, Facebook Tu Cosmópolis. Ahí podemos estar en contacto. Buen momento es todo, familia. Saludos reflexivos y bendiciones. Anime y manga, anime maníacos, cine y TV, Cosmópolis Cine, amor, poemas y acompáñame en mi vida en Marco Antonio C. Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis. Hola familia, dedicamos este video a Chelo HD, Dead Moon XD Plaza, Gao Concrete Service, Lucho Flores, Edson Ney Cuevas, Juan Pro YT, Vicente Pacheco, Axel Cervantes, Adrián Pérez Leal y en especial a Jorge Omar Pacheco. Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado Juguetes Famosos Prohibidos, ya que sin ustedes Tu Cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes se acaba el mundo.